...Guerra, ex atleta olímpica y al escribano Diego Fuentes, organizador de la 10 y 5K participativa de San Luis. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Gracias enorme, buen año, feliz año para los dos. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes. Muchas gracias, hola, ¿cómo están? Bueno, cuéntennos un poquito cómo va a ser esta edición, de alguna forma, más allá de lo que estamos transitando hoy, pos-pandemia, cómo es la organización, cómo van a ser esas carreras. Bueno, estamos hablando de la 21ª edición de la 10 y 5K de San Luis, kilómetro 62 y medio, o sea, todo el mundo conoce la ubicación de nuestro querido balneario, donde pueden pagar la inscripción en Red Pagos o en el propio hotel para ti, que es de donde sale la carrera, con un lindo recorrido, del cual la multicampeón, Elena Guerra, les puede dar más detalles. Y bueno, también para ampliar información, cuando vayan a Red Pagos, hablen de Red Tickets, que es la forma en la que pueden pagar la inscripción, 400 pesos la inscripción para cualquier persona, y los miembros de la agrupación de atletas del Uruguay, 350 pesos. Bien, le pasamos la posta entonces a Elena, contanos las características de esta carrera, Elena. Bueno, es una carrera, yo tuve oportunidad hace muchos años que vengo ayudando en tema de la organización y eso, y la pude correr una vez, así que la verdad que es una carrera re linda, desde todo punto de vista. Es una carrera que es una carrera de balneario, pero que no envidia ni nada de las carreras internacionales o de organizaciones, claro, tradicionales, de organizaciones con más expectativa y todo, pero en realidad es una carrera muy rústica, pero muy linda en todo sentido. El recorrido es espectacular, la verdad que es un recorrido muy variado para todos los gustos, porque el que le gusta correr en plano tiene bastante plano, el que le gusta... No, arena no hay, pero hay piedritas, o sea, hay parte de pedregullo, después hay una parte que es espectacular, que tú llegás a la ruta y vas por un caminito al costado y ves toda la ruta al costado y ves a los autos, incluso te tocan bocina, te gritan, te impulsan, te alientan, y eso creo que para cualquier corredor es espectacular. Después sale toda la gente de las casas a alentarte durante todo el recorrido, después te metés en una parte que hay bosque, hay arbolitos que te alivian un poco el calor y todo, y bueno, y tenés hidratación durante toda la carrera, todo tipo de hidratación. La organización la verdad que es re cálida, la gente es divina, cuando llegás te apoyan, te ayudan, te preguntan enseguida cómo estás, hay medallas para todos los participantes, y también tenés frutas cuando llegás, la verdad que es una carrera que vale la pena correrla, yo siempre la disfruto, y bueno, nada, eso, es re linda la carrera. Claro, no solamente trofeos, medallas, sino también con respecto a los 10 kilómetros, premios monetarios, ¿no? Así es, tenemos premios monetarios para los primeros tres que llegan, tanto hombres como damas, así que bueno, es un incentivo más para poder correrla. Además se ha vuelto un clásico, ¿no? Ya estamos hablando de la edición número 21, ¿no? ¿Cuántas personas prevés que van a participar este año? Bueno, por lo general siempre tenemos alrededor de 200, 350 personas, esperamos que este año volvamos a tener un número similar, a pesar de obviamente el tema de la pandemia, pero también le pedimos a la gente que tome sus recaudos, que llegue temprano para cualquier tema que haya que solucionar con el tema de organización, también que intenten utilizar máscara lo más posible, por eso estamos pregonando con el ejemplo aquí, y bueno, para cuidarnos entre todos también, ¿no? No, sin duda que sí. Divino, veíamos las imágenes, ¿no? Además de todas las edades, en el caso de Elena, bueno, es una ex atleta, ya tenía un entrenamiento, pero aquello de repente que de forma amateur les divierte, les disfruta, lo pueden hacer, ¿no? Por supuesto, es más, cuando yo la corrí, era amateur ya, ¿no? Ya no tenía el entrenamiento que tenía antes, y te digo que la disfruté igual, obviamente llegué cansada, pero es un recorrido que lo disfruta cualquier persona que obviamente esté medianamente entrenada, o que siempre eso es importante, ¿no? No tirarse a correr así, pero la verdad que está buenísima para ir a una carrera de verano después de todo lo que pasamos a la pandemia, la verdad que es una buena forma también a veces para arrancar en una prueba de esa naturaleza que la verdad que te brinda y te ofrece todo, ¿no? Claro, y en ese entorno divino, además hay quienes de repente lo quieren hacer con un desafío para ganar un premio, pero hay muchos que quieren hacer el desafío por uno mismo, para superar etapas, barreras, ¿no? Totalmente. Y hay muchos que también... Sí, o caminando también, ¿no? Simplemente, perdón, ¿no? Simplemente caminar para disfrutar el recorrido, la verdad que si lo tenés que hacer caminando también vale la pena. Es linda, en serio, tenés el olorcito de ese árbol de eucaliptus, todo eso te lo brinda la carrera. Y están aquellos primarios también, ¿no? Que dice, bueno, algún día la voy a correr, algún día voy a correr algo. Sí, yo. ¿No? Por ejemplo, Germán, que no... Y cada cuánto, Elena, ¿cada cuánto hay puestos de oxígeno? ¿Cada cuántas cuadras? No, de oxígeno todavía no hemos conseguido. De oxígeno no, de hidratación es bastante seguido, es bastante seguido. Claro. Y no, 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 o sea, cuando llegaste allá al ahogo, como vos decís, ya tenés otro puesto. No te va a pasar que... La hidratación es eso que veo que son como bolsitas, como los jugos Bum, cuando nosotros éramos chicos, es esa la hidratación, no son bolsitas que apretás así y te tirás agua arriba. Exactamente, sí, un líquido transparente que se llama agua. Agua. Y vasito también, ¿no? O también a veces puede haber alguno más amarillo. Claro, vos tirás los chistes en el cribano, ¿eh? Tira chistes en el cribano. Sin contenido alcohólico. Voy a empezar a firmar una compra-venta de una casa. Protector solar, estoy... Protector solar también, vendemos, así que estamos para todo. Para toda la familia, entonces, esa experiencia muy... Totalmente. Yo quiero que me aclares un poquito para aquellos despistados que de repente dicen, bueno, pero ¿se corren las dos el mismo día, en el mismo momento? ¿Cómo es? Yo quiero correr las cinco kilómetros. ¿Qué se larga un poquito antes? ¿Cómo es esa logística armada? No, sale todo del mismo lugar, desde el hotel para ti. Simplemente la de 5K tiene otro recorrido, se corta en otro momento y van a llegar un poquito antes, que claro, por lo general, los que salen a los 5K llegan antes que los 10K. Claro, hasta los 5K es el mismo recorrido y ahí hay un puesto de hidratación y los que siguen los 5K doblan para la derecha, creo que era, y los que hacen los 10K agarran para otro lado, pero tienen la hidratación para seguir la de 10 kilómetros. Y obviamente que hay más hidratación después, ¿no? Claro. Germán sería lo que se anota... Pero los primeros 5K es lo mismo. Germán sería lo que se anota en los 10K y cuando viene la de los 5K, pega a la vuelta. Ya está, 5K, caña bien. ¿Te puede hacer en auto? No, no se hace en auto, ¿no? No. En bicicleta, en bicicleta, sí. Hay gente que no hace bicicleta a veces. Bueno. En patín también. Ven acá con motorcito, chiquito. Los mosquitos, ¿viste los mosquitos? Exactamente. Lo importante es participar. Claro que sí, lo más importante. Recordá dónde se anota la gente, por favor. Hilo de la red. La gente se anota en el Hotel Paraty, que es ahí mismo de donde sale la carrera. Pedimos, por favor, anticipación a la gente, que no sean tan uruguayos. Y que en Red Pagos, nombrando Red Tickets, por favor. Ahí está. Y también se puede adquirir la camiseta, ¿no? También tenemos a la venta el precioso modelo de esta vigésimo primera edición. Es opcional, ¿no? Es opcional, tiene un costo de 400 pesos. Bien. Es re cómoda. ¿Y la alargada qué hora es? ¿19? A las 19 horas. Perfecto. Perfecto. Divino. Impecable. Me encanta. Impecable. Buenísimo. Bueno, Elena, Diego, muchísimas gracias por este contacto y lo mejor de las suertes para la carrera. Y buen año para los dos. Muchísimas gracias para ustedes. Muchas gracias a ustedes y feliz año para ustedes. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Hola.